De todas las posibilidades de inversión que tiene Agaf, entregar un crédito productivo es una de las que nos genera una mayor satisfacción. Esta satisfacción está dada por el impacto que esto produce en la economía local, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, con la generación de empleos y también, en este caso en particular, el impacto que tiene ambiental por ser un crédito que está otorgado desde esa magma para la fabricación de calipones solares, de montajes solares. Es decir, que también este crédito tiene un impacto ambiental. En el año 2017 ha sido declarado el año de las energías renovables. Es una satisfacción estar poniendo un granito de arena, al menos en esto, porque sabemos que la energía solar es la que se nutre de estos productos. es una energía limpia, es una energía renovable, a diferencia de todo el resto de las otras energías que producen el calentamiento global. Y además, como decía, no solamente el impacto que tiene desde el punto de vista económico, que sería para la empresa, el impacto social con la generación de puestos de trabajo, sino también la economía que produce en cada uno de los hogares cuando se instala un producto de este, es decir, que significa un ahorro dentro de lo que serían los gastos personales de las familias. Sabemos lo difícil que es para las empresas conseguir un crédito, y sobre todo un proyecto innovador, un proyecto sustentable, como es en este caso, los calipones solares. Estamos, es decir, esperamos que realmente con este crédito, que se lo tome en este momento, lo que determinan en los 900 mil pesos, puede ser presa, producir un impacto acá en la sociedad, como lo estamos esperando desde el gobierno.